Sí, sí, pues vamos a ver lo que pasó en Fashionistas de Laté. Vamos a ver a tu amigo. Usted no se lo pierda, acompáñenos regresando como comentamos. Maravilloso. Muy buenas noches, público bonito. ¿Cuántos tienes, Jerry? Sin mentirte, tengo 36 pares. Los conté hoy antes de venir al programa. Mira, Jerry viene siendo... Me voy a llevar tres, háganme descuento. Fíjate que me ha gustado mucho eso porque digo, tengo blusa de este color, la combino así, así, así. Bueno, cuando te es como del zapato y hago... Llevaba los zapatos al revés y Natos se los puso. Y todavía, ay, abuelita, camínalo. Oye, no, y deja tú que no. Señoras grandes, que se pongan zapatos, o sea, ya medio feos. Eso no debe ser, o sea, aunque tengas, este, ya seas una persona grande, sí hay que tener un zapato mono, ¿no? Pero es que a veces también es por comodidad para la tía. No, soy la tía Peluca, soy Jota, la exploradora. Ay, amigas, una jota pasiva se está llevando. Ay, amana, amana, ¿cómo estás? Tú como siempre tomando el sol. Reina, ¿a que no sabes qué acabo de hacer? ¿Qué es ustedes, amiguitas? Zorra, la exploradora. Bueno, principalmente quiero que sepan que estos modelos que se están presentando ya se habían presentado en una colección anteriormente. Los modelos fueron inspirados... ¿Qué tal entiendes? ¿Qué tal entiendes? Caperucita. Caperucita. Caperucita roja. Yo también digo Caperucita café. Es 4905 y les doy el nombre, ¿verdad? Aquí lo que tenemos también se presentó ese día, pero como queríamos... Más chiquito, más tapadita, pero al mismo tiempo coqueta y que llame la atención. Ese modelito puede ser también para recibir el anillo de compromiso, ¿crees tú? Claro que sí. ¿Se presta? Bueno. Fui a tomar sangre y le dijeron que no podía donar porque estaba enfermo de anemia y le mandaron a hablar al hospital general y le dijeron... Pues ahora sí que fueron causas grandes y no, no te contagias. No, no hemos contagiado. ¿Y si te abrazo? Tampoco. A ver, abrázame. Tampoco. No pasa nada, o sea, te pueden dar un beso, te pueden abrazar. Yo tengo amigos que tienen VIH y no pasa nada. Yo los abrazo, los besos y dicen, álzame, por favor, y no pasa nada. Y no nada más. O sea, ya ahorita que estamos en la prueba... Siempre chequen mi Face, Natusha S-H-W-U, Natusha S-H-W-A-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Ahí en el Face, ya saben. Ya no tengo para recibir más conocimiento. Naco. Actualmente es una palabra usada en México para referirse a personas que emplean vulgarismos en su léxico o que se comportan de una manera vulgar en general. Que critican a los nacos sin verse. Dicen que la zorra no te ve la cola, ni el zurrillo es tu fundita. Y me dicen, adiós, palmera. Y que me regrese y le digo, ay, toma, toma tus cocos. Me sapo. Extensiones, sombras, ahumado, todo un poco. Y porque pueden cambiar todos ahí en casita, ya saben, pueden marcar 61-606-04. Y les podemos hacer un cambio. Las fragancias las mejores te duran y a muy buenos precios. Exactamente, ¿sabes qué es lo bonito de esto? De que luego muchas de las veces las fragancias son carísimas. Y es una de las chicas de nada más los ojos. El cambio se lo hiciste tú, Jerry, yo me acuerdo. Sí, exactamente, ese fue un maquillaje de día. No es tan cargado. Activa de muebles. Tony, mi gran amiga. Pásale, comadre, ¿cómo estás? Pás, mmm, preciosa. Claro que sí, mi niña, pásale. Pero que se queden ahí paraditas, ¿no? Como que, el próximo tema. El próximo tema va a ser los legends. Ya saben, no te pongas los de Kitty con el negro, porque si no, hija. Musical, se los prometo para la próxima semana, porque tenemos musical. Y es que es bueno. Me despido, muchísimas gracias ahí en casita, ya saben. Quiero despedir a cada uno de mis compañeros, a Laurita, a Sabrina, a Jerry. Sí.